Hola, bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal Cecilia Ian. Hoy vamos a ver las multiplicaciones de fracciones en la mínima expresión. Aquí vamos a empezar con la multiplicación que es 4 quintos por 3 sextos. Los números de arriba se multiplican, los números de abajo también se multiplican. 4 por 3, 12. 5 por 6, 30. Ahora, como ambos son números pares, sacamos mitad. La mitad de 12, 6. La mitad de 30, 15. Aquí el 6 tiene mitad, pero el 15 no tiene mitad. Así que vamos a sacarles la tercera, o sea, esos números entre 3. 6 entre 3, 2. 15 entre 3, 5. Así que 4 quintos por 3 sextos es igual a 2 quintos, que es la mínima expresión. Seguimos con nuestra clase. Ahora vamos a multiplicar 7 octavos por 2 quintos. 7 por 2, 14. Ponemos el número 14. Ahora, 8 por 5, 40. Como ambos son números pares, sacamos mitades. Estos ambos números sí tienen mitad. La mitad de 14, 7. La mitad de 40, 20. Seguimos. La siguiente multiplicación es 9 cuartos por 10 octavos. Vamos a multiplicar. 9 por 10, 90. 4 por 8, 32. Ahora, sacamos mitades. La mitad de 90, 45. Y la mitad de 32, 16. Así que 9 cuartos por 10 octavos es igual a 45 sobre 16. Vamos con la última multiplicación, que es 5 cuartos por 5 quintos. 5 por 5, 25. 4 por 5, 20. Aquí podemos sacarle mitad solo al 20. El 25 no tiene mitad. Así que vamos a sacarle la quinta. La quinta de 25, 5. La quinta de 20, 4. Así que 5 cuartos por 5 quintos es igual a 5 cuartos. Hasta aquí terminamos este video. Si te gustó, regálanos un like y no olvides de suscribirte. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Si te gustó, regálanos un like, y no olvides de suscribirte. Gracias.